Historia real. Una vez, un muchacho que sabía conducir vehículos automotores, solicitó trabajar como piloto de una ambulancia que pertenecía a una funeraria de una ciudad ubicada al occidente de Guatemala. En fin, le dieron el trabajo y en una oportunidad lo mandaron a la ciudad de Guatemala a traer un cadáver. El muchacho llegó a la capital y efectivamente recogió el cadáver que debía ser trasladado a su lugar de origen. Pero resulta que el piloto de la ambulancia en ningún momento se preocupó por mirar el cadáver y además, debía viajar solo, no tenía un acompañante para el viaje. Llegó el momento de partir y al llegar aproximadamente al kilómetro 120 de la ruta interamericana que conduce hacia el occidente del país, siendo ahí un lugar despoblado con mucho bosque, caramba, la ambulancia pinchó una llanta, el piloto se baja con sus herramientas para cambiar el neumático. De repente, siente que le tocan la espalda, al voltear, mira a un señor que le ofrece ayuda y entre los dos cambian la llanta. El piloto de la ambulancia le agradece por su ayuda y le da la mano, la cual estaba muy fría. Al llegar a la casa donde bastantes personas estaban esperando el cadáver, el ataúd fue colocado dentro de una habitación y al destaparlo, el pobre piloto de la ambulancia se puso pálido y cayó desmayado, la gente no se explicaba lo que pasaba. Aquel muchacho se repuso al susto y mejor renunció a su trabajo, porque resulta que la persona que lo ayudó a cambiar la llanta de la ambulancia, era exactamente el cadáver que se encontraba dentro del ataúd que él traslado. La niña maldita. Era nuevo en la ciudad y me tocó vivir en un suburbio alejado del centro para mi sorpresa tan hermosa casa que conseguí en Ganga, vivía solo y lo bueno de esto es que los vecinos eran amigables, conocía un matrimonio los Fubillaga quienes tenían una hija Samara, lo cual me daba cierto temor por su aspecto de película de terror. En fin después de las presentaciones entre a mi nueva casa, la cual al entrar sentí un escalofrío lo cual no le tomé cierta importancia, después de desempacar mi televisión me puse a ver una película, hasta después me quedé dormido para despertar, por un fuerte golpe en la parte de arriba subí solo para encontrar un viejo alajero que no podía abrir fue cundo oí un ruido del jardín salí hacia este para ver una sombra de una niña en el árbol, de una niña al acercarme más pude ver su rostro era Samara quien se abalanzó contra mí, para morderme el cuello. Al diablo, ¿qué quieres? exclame. Solo para soltarme, salí corriendo hacia mi casa cerré la puerta, corrí hacia la del frente para avisarle a sus padres, entré para ver la escena más horrible sus padres mutilados en la cocina, lo cual provocó que vomitara, salí de la cocina para encontrarme de nuevo con ella pero esta vez tomé un cuchillo de la cocina, de nuevo se abalanzó contra mí, pero solo tomo esos dos segundos donde pasa tu vida frente a tus ojos, después solo tiré el cuerpo sin vida de ella a un lado de donde yo estaba. Nunca supe que paso allí y nunca quiero averiguarlo. La casa embrujada. Sucedió hace algunos meses, acababa de contratar el internet de infinitum y tuve la desgracia de dejar caer líquido en la caja, llamé a un tío al que le ayudo en la oficina que si me prestaba la caja de infinitum de la oficina ya que de todas formas era viernes y regresábamos a trabajar hasta el lunes, por supuesto accedió y fui por ella. Fui al despacho oficina y cuando iba a entrar de repente me entró un miedo terrible, se me había olvidado que antes que ser una oficina es una casa vieja justo en el centro de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, ubicada cerca del parque Morelos. Entré a la casa y me dirigí a nuestra oficina, ya que la casa cuenta con cinco oficinas, desgraciadamente la oficina de nosotros está casi al fondo, total me armé de valentía y entré casi corriendo, estaba totalmente oscuro y ninguna luz de la entrada quería prender, así que al llegar al despacho prendí la luz del pasillo y me introduje a la oficina. Me metí y agarré la caja con el cargador y los metí en la mochila, pero de repente me dieron unas ganas tremendas de ir al baño, el baño se encuentra junto al patio y de hecho la oficina se encuentra junto al patio ya que el patio está hasta el fondo, no necesitas caminar más de cinco metros para llegar, así que entré rápido. Justo cuando me lavaba las manos, comenzó a sonar el teléfono de la oficina de nosotros, cosa que me extrañó ya que todos los clientes saben que a esa hora no hay nadie. El número era de otro estado, supuse que era el cliente de mi tío que hablaba desde Baja California y como es delicado decidí no contestar. Tomé mi mochila, me la puse al hombro, apagué la luz de la oficina y cerré la puerta. El teléfono comenzó a sonar nuevamente, lo ignoré y cerré con llave la puerta corrediza de la oficina. Cuando apagué la luz del pasillo y quedó totalmente apagado todo conmigo hasta el fondo me dije tranquila, ya sabes que nada pasa, en la casa de arriba está la señora Carmelita, la que renta la casa, así que si gritas ella te ayudará, en realidad es que le tengo más miedo a los vivos que a los muertos y siempre ando pensando que alguien se puede meter por ahí o cosas así. Total que comencé a caminar hacia la salida y para mi terror comenzaron a sonar todos los teléfonos de todas las oficinas, me quedé petrificada tratando de escuchar pero no había ninguna duda, corrí al escritorio de la recepcionista y el teléfono decía número privado, corrí unos metros más hasta la puerta de salida, cerré y caminé rápido, terminé muerta de miedo entre que las luces de la entrada no prendían al principio y entre que los teléfonos comenzaron a sonar tenía el corazón acelerado. La historia la estoy escribiendo en estos momentos en la oficina, cuando hay gente es bastante agradable la casa pero cuando no hay es tan tenso el ambiente que ya no me gusta venir a trabajar sola los sábados. El departamento 301. Bueno primero que nada quiero aclarar que esto es real y los Q no crean en esto no los culpo porque se Q es difícil creer en este tipo de cosas. Hace mucho tiempo una familia de españoles conformada por la mamá el papa y un pequeño niño como cualquier típica familia que quieren empezar una nueva vida llegaron a Acapulco, se alojaron en una unidad de edificios, consiguieron un departamento con el número 301. El niño hizo muchos amigos que vivían en otros edificios. Un día como cualquier otro le encargaron tirar la basura y su mamá lo mandó a llamar con un amigo Q hasta el día de hoy sigue viviendo aquí, con las bolsas en la mano bajo corriendo las escaleras como cualquier niño ansioso, pero se tropezó y se golpeó la cabeza con el barandal pero como estos tienen muchos años de uso ya están rotos y oxidados exactamente se golpeó con una parte filosa y se abrió la cabeza tan grave que comenzó a salir materia gris, muchos tenían la seguridad de salvarlo pero no fue así tiempo después su mamá obviamente no se recuperó del todo así que falleció en un accidente automovilístico y el padre se hizo adicto a las drogas, aún se le sigue viendo sin razón alguna. El departamento se vendió a otra familia con otro niño pero mayor y es mi mejor amigo, así que los que conocieron al pequeño niño Q falleció, nos contaron que a veces por las noches como a la UNAM se ve Q por la ventana del cuarto Q una vez le perteneció se ve una figura de un niño pequeño y se le ven claramente los ojos, les aseguro Q no puede ser mi amigo porque tal como les dije él es más grande y algunas veces se le oye gritar mamá. Tengo la suerte de no ver y escuchar esos lamentos pues los chavos y chavas Q se quedan a cotorrear a las 12 pm, se llevan inesperadas sorpresas al voltear a la ventana pues a veces muchos vecinos se levantan al oír sus gritos pues imagínense la ventana que es un año que siempre nos quedamos viendo la televisión hasta tarde, a pesar de los regaños de mi mamá que siempre nos decía que nos iba a pasar algo malo, nosotros no le hacíamos caso y hasta decimos que estaba loca, hasta que un día nos pasó lo siguiente, eran como las 2.30 am recuerdo que veíamos un programa sobre fantasmas y esas cosas, yo tenía mucho miedo y me quería ir a mi recámara pero mi hermano me dijo que esperamos hasta que se acabara como no quería estar sola, le hice caso pero de pronto tocaron la ventana, yo me asusté pero mi hermano se asomó y dijo que era un niño como de unos 7 años que había corrido así a la calle, dijo que tal vez estaba jugando pero de todos modos nos fuimos a dormir, me acosté pero no podía dormirme porque tenía mucho miedo así que solo me quedé acostada volteada así a la pared, en eso sentí como que alguien se acostaba a mi lado, pensé que era mi hermano pero al voltear vi que era un niño pequeño me asuste y grité, vino mi mamá y prendió la luz y le conté lo que había pasado pero no me creyó pero ahora me duermo muy temprano, suscríbete.